Noticias de Última Hora a Venezuela La jugosa recompensa que le habrían ofrecido a Eric Prince para tumbar al régimen de Maduro. El periodista Jaime Bailey habló sobre el tema de Prince y sobre su posible ingreso a Venezuela. No olvides suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a Última Hora. En los últimos días se ha hablado bastante del tema de Venezuela y la dictadura de Maduro. Uno de los focos principales es el nombre de Eric Prince, un antiguo miembro de los Navy SEAL que fundó la controversia firma militar privada llamada Bleakwater y rebautizada como academia involucrada en Baggat en 2007. El mismo Prince ha hablado en repetidas oportunidades sobre este tema y en la mayoría de ocasiones ha enviado mensajes de apoyo para los ciudadanos venezolanos. De hecho, en una ocasión apareció en un video por utilizar una camisa en apoyo a este país. Siempre ha dejado en claro que en algún momento la dictadura de Maduro llegará a su firma. Es precisamente ahí que aparece su firma militar privada. En los últimos días se ha especulado con la opción de que estos ingresen al país vecino y ayuden a capturar a Maduro y todos sus cómplices, tal y como es el caso del ministro Diosdado Cabello. Jaime Bailly, reconocido periodista quien ha seguido muy de cerca la situación, se refirió a una reciente entrevista que entregó el empresario y reveló detalles de lo que podría ser la recompensa por acabar el régimen. En su programa, el comunicador social explicó que la recompensa que podría pagar Estados Unidos por esta operación sería entre 15 a 100 millones de dólares. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Quiero preguntarle, Walter, este concepto de enjambres, de descentralizar las concentraciones, ¿cómo funciona? ¿Qué tiene de diferente en su concepto? Mira, para empezar hay que dejar claro que en Venezuela no estamos viviendo una dictadura, digamos, una dictadura como estamos habituados a entenderla, ¿no? Como las dictaduras del cono sur, como las dictaduras antiguas que ocurrieron en Venezuela. Estamos frente a una tiranía que tiene elementos que suman todo esto que ya conocemos. Nicolás Maduro hace lo mismo que hizo Videl o que hizo Pinochet, pero tiene elementos nuevos porque además estamos hablando de un régimen que se ha actualizado con nuevos recursos y que además tiene este trabajo con grupos terroristas, con grupos narcotraficantes. Es un Estado mafia. Esto lo digo porque es importante entenderlo, el por qué se tienen que hacer nuevas cosas para poder enfrentar a un régimen como este. Luego hay que tener en cuenta también lo que ocurrió previamente, que fue una victoria contundente. 70-30 casi ganó las elecciones en Mundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. Pudo ser 90-10 si hubiesen podido votar todos los venezolanos dentro y fuera del país. Por lo tanto, hablamos de un régimen que no tiene gente, pero tiene las armas y ha demostrado eso desde el pasado 28 de julio. Y esta, este enjambre o esta nueva estrategia que plantea María Corina Machado a su vez está precedida por lo que fueron los comanditos y los 600K, que fue la organización ciudadana, organización de base, organización familiar en muchos casos, de los barrios, de las calles, de los pueblos de Venezuela, que permitieron movilizar y enfrentar ese aparato del Estado para ganar las elecciones y lo más importante todavía, demostrarlo. Hoy el mundo entero sabe lo que ocurrió en Venezuela. A partir de ahí, enfrentando un terrorismo de Estado tan grande como está en Venezuela, han asesinado a más de 40 personas, casi 40 personas, tienen detenido a más de 2.000 personas, han torturado, 158 niños menores de edad secuestraron y torturaron. Es la barbarie pura. Entonces, ante ello, lo que plantea María Corina Machado es que se haga esto que se llama el enjambre, que es algo descentralizado, que es algo desde la sociedad misma, que pueda evitar de alguna manera estas grandes movilizaciones que es donde el régimen de Nicolás Maduro y sus grupos de tarea buscan dañar, buscan golpear, buscan cometer sus crímenes de lesa humanidad, hoy, por cierto, investigados en la Corte Penal Internacional. ¿De qué forma, al fragmentar las concentraciones, se puede evitar la represión? Sí, bueno, evitarlas es lo que se intenta, aplacarlas, diría yo, sería la palabra más correcta, al hacerlo de forma inteligente, por eso ella habla de rapidez, esto es que se junten las personas, básicamente los que ya habían conformado comanditos, que hagan su protesta simbólica, que canten el himno nacional, que lean los resultados, porque todo esto, por eso hice el conteo previo de lo que ocurrió, ganamos las elecciones, le ganamos a la tiranía, y esto es lo que hay que mostrar cada vez más, porque esto es una táctica, digamos, se va, repito, se reúne, se lanza esto hacia afuera y se termina, y esto después tiene que ir hacia afuera, precisamente donde también va a haber movilizaciones, como estaban diciendo ustedes previamente en Estados Unidos, pero esto va a ocurrir en muchísimas ciudades del mundo, porque lo tiene que ver el mundo, porque las acciones son internas, que le aumenten el costo al chavismo, que no hay un solo día en el que no sepan que son el régimen político de la historia de Venezuela más aborrecido que ha habido, pero también que tiene que ver esto con una presión internacional, son las dos presiones tienen que ir juntas, de hecho María Corina Machado explicó también que esto va en conjunto con esta nueva táctica del enjambre, lo que tienen que hacer internacionalmente, más allá de las sanciones a individuos, más allá de la cuestión penal de la justicia, por cierto en Argentina se emitieron órdenes de captura ya luego de una demanda iniciada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, pero también habló de algo nuevo, por eso reitero que esto es una tiranía diferente a lo que estábamos acostumbrados, que es tratar de bloquear lo que son los ingresos ilegales, ingresos de dinero ilegal por medio de narcotráfico, por medio de tráfico de oro, es una presión completa interna y externa y la presión interna tiene que ver con esto, con ya hacer unas protestas más inteligentes esperando el momento en el que ciertamente a mi modo de ver debe ocurrir que sea una protesta muy generalizada, pero esto tiene que ocurrir luego de volver a calentar los motores de una sociedad que ha enfrentado un terrorismo de estado terrible desde hace dos meses. También Walter, la red social, el internet, lo que va a permitir redes sociales como Twitter, como Facebook, como Instagram alrededor de estas concentraciones es visibilizar que hay una población por supuesto molesta, exigiendo, demandando, pero que puede estar en cualquier esquina, en cualquier lugar de Venezuela, mientras todavía existe este canal de comunicación las redes sociales van a jugar un papel muy importante. Sí, las redes sociales han sido fundamental para la lucha venezolana, pero fundamental. Esto fue, María Corina Machado es la líder del país, Edmundo González Urrutia es el presidente electo del país, pero esto fue un movimiento que surgió desde abajo, esto no es un movimiento político, es un movimiento existencial, un movimiento social, es un movimiento por la liberación y por eso cada persona, cada grupo se fue uniendo poco a poco durante mucho tiempo, que eso es lo que ahora María Corina Machado llama enjambre o la teoría del enjambre, pero ahora vamos también a lo digital, a cómo comunicarnos. No hay medios de comunicación en Venezuela porque hay una censura delirante, persigan a la gente, pero no han podido bloquear. Es un problema las redes sociales para los regímenes autocráticos, para las dictaduras y tiranías, porque no han podido, de hecho, Nicolás Maduro ya hace mucho más de un mes bloqueó Twitter, ex antiguo Twitter en Venezuela y la gente buscó la forma de igual meterse ahí, ¿no? Descargó VPN, empezamos a compartir, capturábamos los tweets y los mandábamos por otros lados, por WhatsApp, por Instagram. Se sigue comunicando a la gente y las redes sociales, entonces, funcionan de manera diagonal, funcionan para la gente poder comunicarse, esto es por WhatsApp, por Telegram, por Twitter, por Instagram, por Facebook, pero también para mostrar al mundo lo que ocurre en Venezuela. Hoy, reitero, no hay una sola persona en el mundo que no sepa lo que está ocurriendo en Venezuela, que no sepa cuál es la barbarie de lo que ocurre en Venezuela y que no sepa también que hay una sociedad decidida a cambiar, que está enfrentando a un régimen que no tiene gente, que no tiene escrúpulos y que tiene muchas armas, pero que la decisión de ser libre, yo creo que al final va a terminar venciendo, lamentablemente, luego de mucho dolor, que es lo que hemos transcurrido hasta ahora, pero bueno, creo que también acá hay una tarea importante de parte de la comunidad internacional y esto que parece abstracto cuando se habla de comunidad internacional no son solo los gobiernos, los organismos multilaterales, sino cada persona, incluso ustedes los periodistas, ayudar a visibilizar lo que ocurre en Venezuela, porque al fin y al cabo esto no se trata solo de recuperar la democracia y la república en Venezuela, sino de la democracia misma y la libertad en el sentido amplio, porque si Nicolás Maduro logra salirse con la suya, va a ser un precedente terrible para cualquier autotócrata que quiera desconocer la voluntad popular, que cometa crímenes de deshumanidad y todo el mundo lo sepa, que asedie embajadas y crea que puede hacerlo sin ningún tipo de de costo alguno. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.